Superar bloqueos y resistencias. Superar bloqueos y resistencias es como un escalador que enfrenta una pared de roca imponente. Requiere una combinación de fuerza, estrategia y la voluntad de probar nuevas rutas o técnicas, aprendiendo de cada intento fallido para hacer ajustes que eventualmente llevarán a la cima. Este concepto puede compararse con un río que encuentra una presa en su camino. El agua no se detiene, sino que busca caminos alternativos, acumulando fuerza hasta que eventualmente encuentra una manera de fluir alrededor o incluso a través del obstáculo. Superar bloqueos es como desenredar una maraña de hilo. Requiere paciencia, perspectiva y la habilidad de mantener la calma, trabajando lentamente para encontrar los puntos de tensión y aliviarlos sin apresurar el proceso y potencialmente hacer el nudo más apretado. Este fenómeno es como un artista que enfrenta un lienzo en blanco. La resistencia inicial al acto de comenzar se supera con el primer trazo. Cada movimiento posterior construye confianza y dirección, despejando la incertidumbre y permitiendo que la creatividad fluya. La superación de bloqueos actúa como el proceso de afinar un instrumento musical, escuchar cuidadosamente los tonos que están fuera de armonía y ajustarlos meticulosamente hasta que cada nota resuene claramente, eliminando disonancias y mejorando la calidad del sonido. Este concepto es como un programador que depura un código de software, identifica errores y puntos de fallo, empleando soluciones creativas y técnicas, hasta que el programa funcione sin impedimentos, mejorando continuamente el sistema a través de pruebas y ajustes. Superar resistencias puede compararse con la limpieza de un filtro obstruido. Al remover los desechos y acumulaciones, restablecemos la capacidad del sistema para funcionar eficientemente, mejorando el flujo general y la efectividad. Este principio es como un arqueólogo que cuidadosamente quita capas de tierra y escombros para revelar artefactos ocultos. Del mismo modo, eliminamos capas de duda y miedo para descubrir nuestras verdaderas capacidades y motivaciones subyacentes. La superación de bloqueos actúa como un médico que diagnostica y trata una enfermedad, identificando la causa raíz del problema y aplicando el tratamiento adecuado para restaurar la salud y prevenir futuras complicaciones. Este concepto es como un maestro que ayuda a los estudiantes a superar las barreras del aprendizaje, adaptando métodos y materiales para satisfacer sus necesidades individuales, facilitando el camino hacia el conocimiento y el éxito académico. Superar bloqueos y resistencias es como un jardinero que se enfrenta a tierra compactada y maleza. Requiere herramientas adecuadas, como la paciencia y técnicas de mindfulness, para ablandar el suelo y prepararlo para el crecimiento, asegurando que las nuevas semillas puedan brotar y florecer. Este concepto puede ser comparado con un detective que resuelve un caso complicado. Analiza cuidadosamente la evidencia y sigue las pistas, utilizando su ingenio y persistencia para desenredar el misterio y encontrar soluciones donde antes solo había confusión y obstáculos. Superar bloqueos es similar a un piloto que ajusta el rumbo de su avión en respuesta a turbulencias inesperadas. Reconoce la situación, mantiene la calma y utiliza su entrenamiento para realizar ajustes necesarios que aseguran un vuelo seguro y una llegada exitosa a su destino. Este fenómeno es como un atleta que se prepara para una carrera importante, reconoce sus limitaciones y trabaja conscientemente para fortalecer sus áreas débiles, entrenando su cuerpo y mente para superar los desafíos que enfrentará en el camino. La superación de bloqueos actúa como la restauración de una obra de arte antigua. Implica identificar las áreas dañadas, entender la mejor manera de restaurarlas y aplicar con cuidado las técnicas que devolverán la pieza a su gloria original, preservando su esencia a lo largo del proceso. Este concepto es como un chef que ajusta una receta. Experimenta con diferentes ingredientes y técnicas hasta que supera los problemas de sabor o textura, resultando en un plato que es tanto satisfactorio como delicioso. Superar resistencias puede compararse con la tarea de un relojero que repara un reloj antiguo. Examina cada componente para entender cómo interactúan, resolviendo los problemas de manera meticulosa para que el mecanismo vuelva a funcionar con precisión. Este principio es como un escritor que enfrenta el bloqueo del escritor. Se sienta todos los días a escribir, sin importar lo poco que avance, y encuentra que la disciplina y la rutina eventualmente desbloquean nuevas ideas y palabras que fluyen libremente. La superación de bloqueos actúa como un entrenador personal que ayuda a un cliente a superar sus barreras psicológicas hacia el ejercicio. Proporciona motivación y ajusta los entrenamientos para hacerlos más atractivos y efectivos, celebrando cada pequeño éxito en el camino. Este concepto es como un escultor que elimina gradualmente el exceso de material para revelar la forma que desea dentro del bloque de piedra. Identificamos y eliminamos los pensamientos y hábitos excesivos que nos impiden alcanzar nuestro verdadero potencial. Superar bloqueos y resistencias es como un maestro de ajedrez que enfrenta a un oponente formidable. Estudia el tablero cuidadosamente, considera todas las posibles estrategias y hace movimientos calculados que requieren paciencia y perspicacia, aprendiendo y adaptándose de cada jugada. Este concepto puede ser comparado con un navegante que ajusta las velas para aprovechar al máximo los vientos cambiantes. De manera similar, nosotros ajustamos nuestras estrategias y actitudes frente a los desafíos, utilizando la resistencia como un medio para impulsar nuestro crecimiento personal y profesional. Superar bloqueos es como un artista que enfrenta un bloqueo creativo. Se sumerge en nuevas experiencias, busca inspiración en el trabajo de otros y se permite experimentar con diferentes medios y técnicas hasta que las ideas comienzan a fluir nuevamente. Este fenómeno es como un constructor que encuentra roca sólida mientras cava los cimientos para un edificio. En lugar de rendirse, busca herramientas más fuertes y técnicas para romper la roca, asegurando que los cimientos sean sólidos y duraderos. La superación de bloqueos actúa como un piloto que navega a través de una zona de tormentas. Utiliza todos los instrumentos disponibles y su habilidad para encontrar el camino más seguro, manteniendo la calma y la concentración hasta que el cielo se despeja. Este concepto es como un instructor de buceo que enseña a sus alumnos a superar el pánico bajo el agua. Mediante técnicas de respiración y entrenamiento mental, les ayuda a superar el miedo y transformar la experiencia en algo tranquilo y controlado. Superar resistencias puede compararse con un ingeniero que enfrenta un problema en un sistema complejo. Analiza cada componente para identificar la fuente del problema y luego aplica una solución específica, a menudo aprendiendo métodos valiosos en el proceso. Este principio es como un corredor de maratón que enfrenta el muro, ese punto en el que el cuerpo quiere rendirse. A través del entrenamiento mental y físico, aprende a superar este punto crítico, utilizando su determinación y resistencia para llegar a la meta. La superación de bloqueos actúa como un director de orquesta que se enfrenta a una pieza particularmente difícil. Trabaja diligentemente con sus músicos, practicando repetidamente y ajustando la interpretación, hasta que la música fluye con precisión y emoción. Este concepto es como un empresario que enfrenta repetidos rechazos al intentar lanzar un nuevo producto. En lugar de desanimarse, utiliza cada rechazo como una oportunidad para refinar su propuesta y estrategia, eventualmente encontrando el enfoque que resuena con el mercado. Superar bloqueos y resistencias es como un alquimista que transforma metales básicos en oro. A través de la introspección y el autoanálisis, transformamos nuestras limitaciones y miedos en valiosos activos de sabiduría y fortaleza personal. Este concepto puede compararse con un arquitecto que se encuentra con un terreno irregular al construir. En lugar de verlo como un obstáculo, lo usa para crear un diseño único y adaptado, que se integra perfectamente con el entorno. Superar bloqueos es como un maestro de puzles que enfrenta un desafío particularmente difícil. Examina cada pieza con paciencia y perspectiva, probando diversas combinaciones hasta que el cuadro completo se revela ante sus ojos. Este fenómeno es como un cirujano que enfrenta una complicación inesperada en la sala de operaciones. Mantiene la calma, evalúa rápidamente sus opciones y aplica su conocimiento y experiencia para resolver el problema de manera efectiva. La superación de bloqueos actúa como un explorador que se encuentra con un río caudaloso en su ruta. En lugar de darse la vuelta, construye una balsa o encuentra un puente, utilizando recursos a su disposición para continuar su viaje. Este concepto es como un artista de escape que estudia cuidadosamente su restricción para encontrar su punto débil. De manera similar, analizamos nuestros propios bloqueos internos para descubrir su origen y desarrollar estrategias específicas para liberarnos. Superar resistencias puede compararse con un escultor que se encuentra con un punto duro en la piedra. En lugar de verlo como un impedimento, ajusta su herramienta y técnica para trabajar alrededor del área difícil, eventualmente incorporándola en su obra maestra. Este principio es como un entrenador de vida que guía a una persona a través de un cambio de carrera. Identifica los miedos y dudas del individuo, ofreciendo nuevas perspectivas y motivándolo a dar pasos concretos hacia una nueva trayectoria profesional. La superación de bloqueos actúa como un guía de montaña que lidera a un grupo a través de un paso complicado. Demuestra cómo usar el equipo correctamente y fomenta la colaboración y el apoyo mutuo para asegurar que todos superen el obstáculo juntos. Este concepto es como un maestro que enfrenta la resistencia de los estudiantes hacia un nuevo tema. Introduce el material de manera gradual y atractiva, diseñando actividades que despiertan su interés y curiosidad, facilitando así el aprendizaje y la aceptación. Superar bloqueos y resistencias es como un músico que encuentra una parte difícil en una pieza. Practica persistentemente, nota por nota, hasta que domina el pasaje, usando la repetición y la determinación como herramientas para lograr la fluidez completa. Este concepto puede compararse con un navegante que ajusta su brújula y mapa en medio de un terreno desconocido. Reevalúa su dirección basándose en los obstáculos del paisaje, encontrando nuevas rutas que lo lleven a su destino deseado. Superar bloqueos es como un pintor que no está satisfecho con una parte de su lienzo. En lugar de descartarlo, estudia el problema desde diferentes ángulos y experimenta con diversas técnicas, hasta que la solución se hace evidente y la obra se completa satisfactoriamente. Este fenómeno es como un entrenador que nota que su equipo está luchando contra una defensa particularmente fuerte. Analiza las tácticas del oponente y adapta su estrategia para encontrar y explotar las debilidades, guiando a su equipo a través del desafío. La superación de bloqueos actúa como un escultor que debe lidiar con un material más resistente de lo esperado. Ajusta sus herramientas y métodos, aplicando técnicas diferentes o más fuerza para moldear la pieza a su visión artística. Este concepto es como un autor que se enfrenta al desafío de un capítulo que no fluye como debería. Se toma un momento para retroceder y revisar el trabajo anterior, buscando inconsistencias en la trama o el desarrollo del personaje que puedan estar causando el bloqueo. Superar resistencias puede compararse con un ingeniero que enfrenta una falla inesperada en una máquina. Estudia el diseño y funcionamiento del equipo para comprender la causa del problema y luego implementa una solución eficaz, a menudo innovadora. Este principio es como un fotógrafo que se encuentra con condiciones de iluminación pobres. En lugar de resignarse a la mala calidad de las imágenes, experimenta con diferentes ajustes de cámara o incorpora fuentes de luz adicionales para capturar la escena perfectamente. La superación de bloqueos actúa como un chef que intenta perfeccionar una receta nueva. Después de varios intentos fallidos, decide solicitar la opinión de sus colegas y con su feedback, ajusta los ingredientes y técnicas hasta que el plato alcanza la excelencia deseada. Este concepto es como un profesor que enfrenta la falta de interés de sus alumnos. En lugar de seguir con el plan de estudios habitual, introduce elementos interactivos y prácticos que revitalizan la clase y rompen la resistencia al aprendizaje, involucrando a los estudiantes de manera efectiva. Superar bloqueos y resistencias es como un alpinista que se encuentra con una pared aparentemente imposible de escalar. En lugar de rendirse, estudia cuidadosamente la estructura, busca grietas y utiliza su ingenio para encontrar una ruta viable hacia la cima, superando cada obstáculo con determinación y habilidad. Este proceso puede compararse con un jardinero que enfrenta un suelo poco propicio para el crecimiento de plantas. En lugar de desanimarse, enmienda el suelo, nutre las semillas con cuidado y paciencia, y observa cómo florecen las flores, transformando el entorno con su persistencia y cuidado. Superar bloqueos es como un arquitecto que enfrenta un diseño que no se ajusta a las restricciones del sitio. En lugar de abandonar el proyecto, revisa los planos, adapta las estructuras y encuentra soluciones innovadoras que permitan que la visión se haga realidad, superando los desafíos con creatividad y determinación. Este fenómeno es como un músico que se enfrenta a una partitura particularmente compleja. En lugar de rendirse ante las dificultades, practica meticulosamente cada nota, experimenta con diferentes interpretaciones y persevera hasta lograr una ejecución magistral, superando los obstáculos con pasión y compromiso. Superar resistencias puede compararse con un científico que encuentra resultados inesperados en sus experimentos. En lugar de desestimar los hallazgos, analiza cuidadosamente los datos, ajusta sus hipótesis y continúa investigando, encontrando nuevas perspectivas y soluciones innovadoras que lo llevan más cerca de la verdad. Este principio es como un escritor que enfrenta un bloqueo creativo en mitad de un proyecto. En lugar de detenerse, explora nuevas ideas, escribe sin restricciones y permite que la inspiración fluya libremente. Superando los bloqueos con flexibilidad y confianza en su proceso creativo. Superar bloqueos y resistencias, actúa como un emprendedor que enfrenta desafíos inesperados en el camino hacia el éxito. En lugar de darse por vencido, pivota su enfoque, busca nuevas oportunidades y se adapta a las circunstancias cambiantes, superando los obstáculos con determinación y resiliencia. Este concepto es como un bailarín que se enfrenta a una rutina especialmente exigente. En lugar de renunciar, practica con diligencia, busca la asesoría de profesionales y se esfuerza por alcanzar la perfección, superando los desafíos con gracia y dedicación. Superar resistencias es como un líder que enfrenta la oposición de su equipo. En lugar de imponer su voluntad, escucha las preocupaciones, fomenta la comunicación abierta y trabaja en colaboración para encontrar soluciones que beneficien a todos, superando las barreras con empatía y liderazgo efectivo. Este fenómeno es como un estudiante que se enfrenta a una materia difícil. En lugar de rendirse, busca recursos adicionales, estudia con disciplina y busca la orientación de profesores y compañeros, superando los desafíos con determinación y perseverancia. Superar bloqueos y resistencias es como un maestro ceramista que enfrenta arcilla que no se amolda. En lugar de descartarla, ajusta su técnica, humedece más la materia y modifica su presión, aprendiendo a trabajar con las propiedades únicas del material para moldearlo con éxito. Este concepto puede ser comparado con un fotógrafo que enfrenta condiciones de iluminación desfavorables. En lugar de rendirse a las sombras, experimenta con diferentes configuraciones de su cámara o utiliza reflectores para capturar la imagen deseada, superando las limitaciones con creatividad técnica. Superar bloqueos es como un corredor de maratón que encuentra una subida inesperada en el camino. En lugar de desalentarse, ajusta su ritmo, cambia su enfoque mental y utiliza la oportunidad para fortalecer su resistencia y su voluntad, superando el reto con un nuevo conjunto de estrategias. Este fenómeno es como un chef que se enfrenta a la crítica de un plato. Revisa cuidadosamente cada ingrediente y técnica usada. Realiza ajustes basados en la retroalimentación y repite el proceso hasta que el resultado sea el esperado, viendo cada iteración como una oportunidad para mejorar. La superación de bloqueos actúa como un escultor que encuentra vetas inesperadas en una piedra. Estudia la textura y la integra en su diseño, aprovechando las características únicas del material para enriquecer su obra en lugar de verlas como defectos. Este concepto es como un director de cine que enfrenta desafíos logísticos durante el rodaje. Reorganiza el cronograma, modifica escenas para adaptarlas a las nuevas circunstancias y colabora estrechamente con su equipo para asegurar que la visión final se realice. Superar resistencias puede compararse con un diseñador que se enfrenta a críticas sobre su última colección. En lugar de conformarse con la derrota, utiliza los comentarios como un trampolín para la innovación, revisando sus diseños y presentando una colección renovada que responde a las preocupaciones y establece nuevas tendencias. Este principio es como un inventor que enfrenta repetidos fallos en su prototipo. Cada error le proporciona información valiosa que utiliza para hacer ajustes, acercándose paso a paso a una solución viable y funcional. La superación de bloqueos actúa como un traductor que se enfrenta a un texto particularmente difícil. Profundiza en la investigación, consulta con otros expertos y experimenta con diferentes interpretaciones hasta que logra una traducción precisa y elegante. Este concepto es como un jardinero que enfrenta una plaga en su jardín. En lugar de usar pesticidas que podrían dañar sus plantas, investiga y aplica soluciones orgánicas y sostenibles que no solo eliminan la plaga, sino que mejoran la salud general del jardín. Superar bloqueos y resistencias es como un pianista que enfrenta una pieza musical compleja. Se sienta al piano día tras día, descomponiendo la música en secciones manejables y practicando cada medida con atención, hasta que la secuencia completa se vuelve fluida y natural. Este concepto puede compararse con un navegante solitario que enfrenta una tormenta en alta mar. En lugar de capitular ante el miedo, ajusta las velas, refuerza el timón y usa su conocimiento del mar para maniobrar a través de las olas, utilizando la adversidad como una oportunidad para fortalecer sus habilidades de navegación. Superar bloqueos es como un jugador de ajedrez que se enfrenta a una posición complicada en el tablero. Evalúa cuidadosamente sus opciones, considera movimientos estratégicos y experimenta con diferentes tácticas en partidas de práctica para encontrar la mejor manera de avanzar en el juego real. Este fenómeno es como un cirujano que se enfrenta a una operación complicada. Revisa el caso meticulosamente, consulta con colegas para obtener diferentes perspectivas y planifica con cuidado cada paso del procedimiento, asegurando que está preparado para manejar cualquier eventualidad. La superación de bloqueos actúa como un científico que trabaja en un problema de investigación difícil, formula hipótesis, realiza experimentos, recoge datos y está dispuesto a revisar sus teorías basándose en las evidencias recabadas, persistiendo hasta que se revela una solución. Este concepto es como un montañista que se encuentra con un obstáculo imprevisto en su ruta. En lugar de retroceder, analiza el terreno, considera rutas alternativas y, si es necesario, usa equipo adicional para ayudarse a superar el desafío y continuar su ascenso. Superar resistencias puede compararse con un negociador que enfrenta un acuerdo difícil. Escucha activamente, comprende los puntos de vista de todas las partes involucradas y trabaja para encontrar un terreno común que resuelva los puntos de tensión, facilitando un compromiso beneficioso para todos. Este principio es como un artista que se encuentra con críticas a su trabajo, reflexiona sobre los comentarios, decide qué elementos podrían mejorarse y aplica esos cambios de manera constructiva, usando la retroalimentación como un escalón para su desarrollo artístico. La superación de bloqueos actúa como un conductor que encuentra un camino cerrado. En lugar de dar la vuelta y abandonar su destino, busca desvíos, consulta mapas o aplicaciones de navegación y permanece flexible y paciente hasta que encuentra una ruta alternativa. Este concepto es como un profesor que nota que sus alumnos están luchando con un concepto específico. En lugar de continuar con el plan de estudios, se detiene para reevaluar su método de enseñanza, introduciendo nuevas herramientas didácticas o actividades interactivas que faciliten la comprensión del tema. Superar bloqueos y resistencias es como un arqueólogo que debe remover cuidadosamente capas de tierra para descubrir artefactos ocultos. Requiere paciencia y un método sistemático para eliminar las barreras que ocultan tesoros subyacentes, revelando información valiosa sobre el pasado. Este concepto puede compararse con un atleta que enfrenta una lesión. En lugar de rendirse, se centra en la rehabilitación, adapta su entrenamiento y utiliza recursos adicionales para fortalecer su cuerpo, aprendiendo nuevas formas de mantener su rendimiento a pesar de los contratiempos. Superar bloqueos es como un pintor que se enfrenta a una crisis de inspiración. Se sumerge en otros medios artísticos, visita galerías o se envuelve en la naturaleza para reavivar su chispa creativa, encontrando nuevas ideas que rompen el estancamiento. Este fenómeno es como un emprendedor que encuentra una barrera de mercado para su producto. En lugar de abandonar su visión, investiga nuevas tendencias del mercado, ajusta su oferta de producto y busca nichos alternativos para penetrar y prosperar. La superación de bloqueos actúa como un director de proyecto que se enfrenta a plazos irrealizables. Organiza reuniones de urgencia con su equipo, reasigna recursos y prioridades y establece un plan de acción claro para superar los plazos de manera efectiva y eficiente. Este concepto es como un piloto que enfrenta condiciones meteorológicas adversas. En lugar de volar a ciegas, utiliza instrumentos avanzados para navegar, consulta con control de tráfico aéreo y ajusta su ruta para garantizar un vuelo seguro y puntual. Superar resistencias puede compararse con un jardinero que enfrenta un suelo infértil. En lugar de resignarse, enmienda el suelo con compost, selecciona plantas adecuadas para las condiciones y cambia su estrategia de cultivo para fomentar un jardín floreciente. Este principio es como un escultor que descubre imperfecciones en su material. En lugar de desechar la pieza, modifica su diseño original para incorporar las peculiaridades del material, creando una obra aún más única y atractiva. La superación de bloqueos actúa como un profesor que se enfrenta a la falta de interés de sus estudiantes, innova en su metodología, introduce tecnología en el aula y crea proyectos que vinculan el currículo con intereses reales de los estudiantes, revitalizando su compromiso y participación. Este concepto es como un químico que enfrenta una reacción fallida. En lugar de abandonar el experimento, revisa sus notas de laboratorio, ajusta las proporciones de reactivos y modifica las condiciones experimentales hasta que consigue los resultados deseados. Superar bloqueos y resistencias es como un capitán de barco que enfrenta una tormenta inesperada. Analiza las condiciones meteorológicas, adapta su estrategia de navegación y moviliza a su tripulación para trabajar juntos en la superación del desafío, utilizando cada recurso disponible para asegurar la seguridad y la continuidad del viaje. Este concepto puede compararse con un terapeuta que ayuda a un cliente a desentrañar un patrón de pensamiento arraigado. A través de sesiones reflexivas y técnicas de intervención, guían al individuo para reconocer, enfrentar y eventualmente reestructurar pensamientos que limitan su crecimiento personal. Superar bloqueos es como un maestro de ajedrez que se prepara para un torneo importante. Estudia jugadas de oponentes anteriores, refina su estrategia y mentalidad y practica incansablemente, transformando cualquier debilidad en fortaleza a través de la preparación meticulosa y el autoexamen. Este fenómeno es como un ingeniero que enfrenta el desafío de construir en un terreno problemático. Investiga y aplica tecnologías innovadoras de construcción y materiales adaptados, asegurando que la estructura no solo se mantenga firme, sino que también cumpla con todos los estándares de seguridad y eficacia. La superación de bloqueos actúa como un director de orquesta que ensaya una pieza musical complicada con sus músicos. Identifica secciones problemáticas, trabaja individualmente con los músicos para afinar su interpretación y ensaya repetidamente hasta que la ejecución es perfecta. Este concepto es como un especialista en TI que se enfrenta a un sistema informático que se bloquea repetidamente. Realiza diagnósticos para identificar la fuente del problema. Prueba soluciones hasta que encuentra la más efectiva y asegura que el sistema esté optimizado para prevenir futuras fallas. Superar resistencias puede compararse con un entrenador personal que ayuda a un cliente a romper una meseta en su entrenamiento. Evalúa su régimen actual, introduce nuevos ejercicios y ajusta la nutrición para reavivar el progreso y superar el estancamiento. Este principio es como un científico que se enfrenta a un problema experimental. No se desanima ante los resultados negativos, sino que revisa su metodología, consulta con colegas para obtener nuevas ideas y experimenta con enfoques alternativos hasta que obtiene datos concluyentes. La superación de bloqueos actúa como un negociador que resuelve un conflicto prolongado. Utiliza habilidades de comunicación para entender los intereses subyacentes de todas las partes. Buscando soluciones creativas que satisfagan las necesidades de todos los involucrados. Transformando el conflicto en colaboración. Este concepto es como un artista que experimenta con nuevos medios y técnicas. Al enfrentar una barrera creativa, se sumerge en estudios de diferentes formas de arte. Lo que no solo refresca su visión, sino que también infunde nuevas energías y perspectivas en su trabajo original.